Hola, soy Paloma Manchento, integrante del Movimiento Independiente de Músicas de Mendoza. Te quería invitar a participar de los ciclos de formación El MIM propone, que se realizan mensualmente. Está dirigido a todo el público en general que quiera participar para formarse con diferentes talleres de música. También brindarte la siguiente información que tiene que ver con que el INAMU creó una plataforma que se llama AMA, Agregadora Digital de Música Argentina, en la cual vos podés subir tu propia música, discos, canciones, singles, a todas las plataformas streaming. Si querés saber más sobre esta propuesta y esta información sobre la agregadora AMA, podés escribirnos a través de músicosindependientes.gmail.com o a través de instagram.minoficial.